Sí, bueno, yo cuando era chico tenía ocho, nueve años. En aquel tiempo, bueno, no había celular, no había la tecnología de ahora. Pero andábamos hundeando con un amigo y hemos visto en un campo que lo hacían de cancha. Hemos visto bajar un objeto ahí, que después decían por la radio que era un objeto no identificado, que lo habían visto en Jujuy y después en Chile. Nosotros, claro, chicos pensábamos que era una pelota, queríamos agarrarlo, pero resulta que no era así. Y nunca he visto más una cosa así. ¿Cómo era? ¿Puedes describirlo? ¿En qué lugar primero estaba la cancha? Era la zona del Molino, de Zaratezú. Acá en Tranca. Claro, yendo a San Pedro Colalao, que dice. Y bueno, ese tenía un diámetro de dos metros, una pelota que era brillosa, una cosa llamativa. Que nosotros la queríamos agarrar, pero hasta que es cuestión de segundos. Se ha bajado y se ha vuelto a elevar y se ha ido hasta que se ha perdido de vista. Rumbo a Salta, Jujuy y esa parte. ¿Cómo es, desde el momento que vos lo empezaste a ver, cómo, si podés describir un poquito y cómo hizo para aterrizar, que decís vos que cayó la cancha? No sé, era un color, qué sé yo, que era como un acrílico, no sé, puede decir que una cosa que parecía que se iba a romper, pero no era así. ¿Como vidrio acrílico? Claro, pero tenía color llamativo. Rojo así, un color, no naranja, sino así otro color verde. Un color así llamativo. Que son como esos globos, no sé si ya te habéis visto en las fiestas por ahí, que lo inflan, es brilloso así. Pero no, nunca más he visto eso yo. Pero ustedes cuando lo vieron, ¿venía volando o estaba aterrizado ya? No, venía. Ah. Venía, como bajan. Venía aterrizando. ¿Y aterrizó en la cancha? En la cancha, sí. Aterrizó como que, como que se baja una cosa así. ¿Como un globo? Sí, como un globo. Pero nosotros pensábamos que lo podíamos agarrar, porque teníamos a, qué sé yo, 30 metros. Pero no. Con nosotros se me hace cosas. Y nunca jamás en mi vida he visto una cosa así. Y nadie me ha creído. Salvo lo que, lo que hemos visto. Que era un amigo mío que ya no está y un carpero que había en Vialidad, que no sé si sabrá vivir también, porque era grande el hombre. Él ha visto. Los tres hemos visto nosotros eso. Que él, el carpero, me dice, mira, dice lo que eso nosotros hemos visto. Ayer están diciendo por la radio que era un objeto no identificado en Jujuy, en la parte de Chile que habían visto. O sea, eso venía volando, vos lo viste. Venía rápido, venía despacio. No, lento era. Como si lo llevara el viento. Sí, como lento. Como flotando. Sí. Y cuando sale volando, sale nuevamente en forma lenta, como un globo. Sí, así lenta. Porque pensábamos, había árboles ahí, pensaba que se iban a enganchar los árboles. Nosotros pensábamos que era una pelota, algo así, que lo podíamos agarrar. Pero no. Es como que se elevaban los árboles. Se elevaban los árboles y se ha ido, hasta que se apareció de vista. Eso no emitía ninguna luz. No. No se le veían luces. No. No. Solo que brillaba, nomás así que era como... Era como un color, como una perla. Claro. Tornasolaba así, blanca, como una perla. Como un acril, pero tenía color. Era rojo, así, era un... No era un, digamos, naranja, naranja, sino otro color. Y son colores así como definidos. Pero eso, más de todo, vos pensás que era por el reflejo del sol. Yo digo que sí. Que brillaba por el sol. Y cuando... Claro, qué sé yo, tres, cuatro de la tarde. En ese horario. A plena siesta. Sí. Eh... ¿Cuánto duró todo ese evento, calculás vos? Y qué sé yo, sería... Desde que se ha dado, un minuto. Minuto, porque no ha... No ha hecho más que... Que llegar al suelo así. Y de ahí, con los atos más cercanos, ha vuelto a seguir. Una pelota grande, decías vos. Sí, nosotros lo queríamos agarrar, pero claro, éramos chicos. Cuando vos lo viste ahí en el suelo, ¿también brillaba? Sí, también. Y el tamaño que vos lo viste, decías que estaba a 30 metros. ¿Y qué sería? Y serían dos metros de alto. Y por el... Qué sé yo... Era redondo. Sí, dos metros de... Como un globo. Sí, era como un tipo de globo. Y yo ahora lo... 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 ¿Cómo me puedo decir? Lo veo a esos globos que ponen en la fiesta. Es como que lo... Parecido, lo relacionás con eso. Lo relaciono con eso, pero no, nada que ver. Claro, en aquellos años vos me estás diciendo... Eso según lo que vos veías, era sólido. Era una cosa sólida, dura. Sí. Se lo veía que era... Era sólido. Sí. Y nunca más... Yo... Yo cargo lo que debe haber en... Documentos, cosas de eso, en la parte de que... Que han visto en Jujuy y en... Sí, en aquellos años, no sé. Y... No, no me puedo acordar bien yo en qué fecha era. Esto que era... Claro, invierno o verano. Y en verano era. Verano. Sí, porque yo me acuerdo que, bueno, San Pedro era... En la época de turismo que pasaban muchos vehículos por ahí. ¿Eso ha sido en la cancha de fútbol del Molino? No. ¿En la cancha que tenía el Molino? No, en la cancha que tenía Vialidad. Al costado. ¿Al costado de Vialidad? Sí, que todavía existe la cancha esa. Cuando ustedes vayan a San Pedro, no nos ven la cancha. Sí, sí, la conozco. Sí, ahí. Ahí estaba Goyo Cruz, estaba en... De Carpero, sí. Pero en esa época, era un fin de semana, era... Estaba don Apolín Arcata, un hombre que era de acá, de Gonzalo, de esa parte. Él estaba de Carpero. Estaba ahí. Sí. En la cancha esa. Que él lo ha visto, él era Carpero de Vialidad. Y él también lo ha visto. Sí, él también lo ha visto. Pero yo no he visto los tres. O sea que, si vos me decís que tenías nueve, diez años, ¿cuánto tenías vos? Y sí, ocho, nueve años. Ocho, nueve años, esto era aproximadamente en 1975. Y por ahí, sí.